Gracias. Primero, me voy a permitir saludar a la doctora María Cruz, profesora del Pueblo, a la doctora Carola Romero, delegada de la profesoría del departamento, a nuestro director distrital, profesor Damiro Fernández, a nuestro colega director del Colegio Santa Mayo, Jorge Montellano, saludar a mis colegas, a ustedes, queridos estudiantes, a la prensa, a nuestra Junta Escolar. La verdad que para nosotros es un día de mucha satisfacción. También el hecho de tenerlos aquí a la defensoría, tanto a nivel nacional como del departamento, sinceramente es una alegría porque son personas, esto quiero decirles, queridos estudiantes, que son personas quienes están en la lucha, se puede decir así, de hacer respetar los derechos humanos, los derechos que tenemos todas las personas, ustedes como estudiantes, nosotros también como profesionales que tenemos un trabajo, a eso se dedican, sinceramente el hecho que hayan tenido que tomar la decisión para venir a nuestro distrito educativo y concretamente a nuestra educativa, sinceramente nos llena de alegría, nos llena de satisfacción. Ojalá que en este momento, en estas pocas horas que están en nuestra educativa, la paz es lo mejor. Bienvenida a nuestra educativa y estamos muy agradecidos por tenerla aquí en nuestra educativa, a usted y a todos los presentes. Gracias queridos estudiantes, colegas también, porque han preparado este actito que ojalá haya estado a su agrado, que lo haya disfrutado. Y me invito a pasar por acá para hacerle entrega un pequeño presente en nombre de toda la comunidad educativa de Bordaranos. Doctora, reciba este presente, que consiste en un material que se utiliza para tomar el mate, algo característico de nuestra zona. Y díselo, ahí en su medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente vamos a invitar de nuevo a los estudiantes, pasen a su formación. Gracias. Gracias. Buen día con todas, con todos. Buen día alumnas, buen día alumnos. Un saludo fraternal a la unidad educativa Los Naranjos. Nosotros nos sentimos como Defensoría del Pueblo agradecidos por el recibimiento, por el cobijo, por la calidez con la que nos están tratando nosotros. Un saludo especial al profesor Ramiro Fernández, al director distrital, al compañero, al profesor Leiman Sánchez, director de la unidad educativa Los Naranjos. También a la junta escolar hay un compañero, Rodrigo Fernández, muy lindo número musical. Y a todas y a todos los que nos han presentado esa danza tan bonita, tan emblemática para Entre Ríos, también para Bolivia en general. Como Defensoría del Pueblo, nosotros hemos estado recorriendo unidades educativas de nuestro país en lugares dispersos, en ciudades dispersos. Y cada vez nos sentimos más convencidos sobre la importancia que tiene el derecho a la educación. Vamos un año con retrocesos, un año donde no se ha podido avanzar, donde la única forma que tiene la población para poder salir adelante, para poder generar recursos para sí mismo, pero también mejores condiciones de vida, para sus vidas y para su comunidad, es la educación. Y lasimosamente vemos con mucho dolor, con mucha rabia, debo decirlo, como defensora, que el año 2020 ha sido un año de vulneración absoluta del derecho a la educación, pero el año 2021 todavía nos falta mucho para que la población estudiantil pueda acceder al derecho a la educación. Yo me pregunto si las autoridades conocen que, por ejemplo, en ese momento acceder a una señal de internet, en ese momento es casi imposible. Que en ese momento, si la población, si nosotros como autoridades dentro de la misma unidad educativa no tenemos acceso a internet, no se puede esperar que las alumnas y los alumnos cuenten con este servicio de forma igualitaria para todos. Por tanto, pareciera que nos seguimos engañando porque la educación, todos los contenidos de la currícula no están terminando de llegar a la población estudiantil. Pero verlos aquí, así como hemos visto a otras alumnas y alumnos con esas ganas de estudiar, esas ganas de estar en la escuela, es para reconocerse y para saludar. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo les convocamos a que no dejen los estudios, a que esta etapa que es tan complicada la puedan superar, que se esfuerce el doble, que se esfuerce el doble, el triple, para seguir aprendiendo. Porque por lo menos nosotros, muchos de los que venimos, hemos iniciado nuestra carrera, nuestra unidad, nuestra área de formación escolar, con Ustedes, en escuelas públicas, en escuelas con muchas limitaciones, con mucho alumnado, pero que hoy en día, y lo digo como defensora, les puedo dar que es la única forma de seguir adelante. Es la única forma de poder aportar a su país, aportar a su familia, aportar a su comunidad. es estudiar en el aprendizaje en las lecturas uno puede romper todas las fronteras todos los obstáculos que muchas veces nos ponen las autoridades muchas veces la misma comunidad el aprendizaje es la mejor forma para conocer para viajar por el mundo para viajar en el tiempo para poder cultivarnos y poder crecer y tener mayores elementos para poder enfrentar y afrontar la vida el aprendizaje es el único camino que nos permite a nosotros en ese momento como estudiantes albergar recoger para que el día de mañana y yo sí creo que acá están los futuros alcaldes el futuro director distrital el futuro director o directora de la unidad educativa son ustedes pero lo van a hacer bien solamente si continúan con el proceso de enseñanza aprendizaje en estas condiciones esta pandemia les está poniendo una carga significativa aquí también reconocer como hemos reconocido a lo largo de nuestro territorio la labor que tienen las maestras y los maestros de verdad que vemos especialmente en unidades educativas que están en sectores como el de Entre Ríos que son las maestras y los maestros con esa sed o con esa preocupación y ese amor por sus estudiantes quienes han podido generar algunos cambios algunos avances para poder devolver el derecho a la educación a la población estudiante así que nuestro reconocimiento como Defensoría del Pueblo para la labor tan sacrificada tan titánica que en esos momentos tienen que desarrollar y convocarlos a que no bajen los brazos convocarlos a que desde ese espacio en estas condiciones puedan seguir dándolos las enseñanzas a la población a las alumnas y a los alumnos porque se han debido dar cuenta que en ese momento su rol es mucho más fundamental dentro del Estado está en sus manos que son los que están dentro de las unidades educativas que son los que conocen la realidad de los alumnos y de las alumnas está en sus manos que esta población pueda acabar con los conocimientos mínimos que les permitan más adelante desarrollarse y desarrollar nuestro país este tema que es estructural a veces nos quita la atención en otras problemáticas que también se dan dentro de las unidades educativas o se dan dentro de la población de niñez y adolescencia uno de los temas sepan ustedes que ha sido agravado durante la pandemia es la violencia la violencia contra niñez y adolescencia en Bolivia y en el mundo se ha visto mucho más agravada por la situación de vulnerabilidad que tienen las niñas niñas y adolescentes y la imposibilidad que ha demostrado el Estado para poder canalizar medidas de protección efectivas pero también canales para que ustedes puedan denunciar y ser atendidos y aquí nuevamente a las maestras y a los maestros que antes podían ser el principal actor al momento de proteger a una niña o un niño o un adolescente que estaba sufriendo violencia pedirles que igual se mejoren y se encuentren las formas para que con ese distanciamiento con estas cuarentenas dinámicas ahora o estos encierros se pueda detectar la población nos sigue necesitando nos sigue pidiendo auxilio en muchos momentos en los que se vive violencia y de pedirles a las alumnas y a los alumnos que en caso de que ustedes sientan que están siendo dañados que están siendo lastimados que están en situaciones que no les agrada porque les lastima hablen denuncien es la única forma de parar ese dolor y tienen a sus maestras a sus maestros tienen al director al director distrital a las autoridades locales que tenemos no les hacemos un favor que tenemos la obligación de escucharles y atenderles es por eso que la defensoría del pueblo tomando en cuenta la situación grave con los índices de violencia que se han registrado ha preparado material escolar que tiene mensajes para que uno pueda identificar cuando usted es víctima de violencia tiene referencias o números de teléfono para que ustedes puedan acudir hacia nosotros en caso de que nos necesiten pero también vemos que hay otra problemática que también queda un poco oculta pero que es un problema y es el tema del bullying escolar y aquí también van dos llamados o dos pedidos a ustedes como alumnas y como alumnos y es si ustedes se sienten lastimados se sienten agredidos por una compañera o un compañero de curso si ustedes ven que hay alguien que está en esa situación díganlo hable porque nadie tiene derecho porque no es digno vivir en esa situación pero también aquellos que saben y son conscientes de que están tratando mal a una compañera o un compañero de curso que saben y son conscientes de que por sus palabras o por sus actos una compañera o un compañero se pone a llorar o se siente mal pare hay que detener eso esas formas de vida esa forma de actuar no nos trae nada bueno no nos genera mayores méritos y no nos genera mejores condiciones o un futuro mejor la única forma que tienen las sociedades de poder ser mejores es tener sociedades armónicas sociedades no violentas está en sus manos está en la mano en la mano de la comunidad educativa que más adelante tengamos poblaciones o tengamos una sociedad donde el índice de violencia vaya bajando donde el indicador para medir a una comunidad no sea la tasa de criminalidad sino sea la armonía de su sociedad el buen trato que existe en su sociedad y eso también deben saber ustedes que genera mejores condiciones de vida para uno mismo y para los demás queridos estudiantes reiterar nuestro llamado para que ustedes puedan generar mejores relaciones dentro de la comunidad educativa puedan seguir estudiando seguir aprendiendo para que ustedes sean de verdad nosotros lo vemos y desde donde estemos reconocer a las futuras autoridades de Entre Ríos de Tarija y de Bolivia y por qué no decirlo con una representación hacia el extranjero desde Entre Ríos creemos que puede ser así y está en sus manos el ser cuando alguien les diga o ustedes piensen que no se puede porque a veces tenemos limitadas condiciones económicas no es cierto los que hoy venimos desde la paz hemos empezado como ustedes y es solamente voluntad para seguir estudiando y aprendiendo las oportunidades nos las generamos la Defensoría del Pueblo no estará físicamente acá pero siempre nos ha tomado en cuenta y ha pensado en ustedes especialmente durante la sesión 2020 cuando el director decía y nos agradecía por haber escogido la unidad educativa Los Naranjos le decimos nunca dejamos de pensar en la unidad educativa Los Naranjos nunca dejamos de hacerlos cuando cortaron la educación presencial nos generó una preocupación por cómo estaban ustedes y el 2021 nos hemos demorado pero hemos logrado llegar para poderles dar una voz de aliento para reiterarles de que no están solas no están solos que cuentan con nosotros y que nosotros creemos en ustedes muchas gracias permítanme vamos a proceder a hacer la entrega de estos obsequios para las alumnas y los alumnos ¡Nos si no están solos! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video